Música Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Maram miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quieres ser casado Maram miau 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 Que si quieres ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maram miau 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 Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Maram miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Maram miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Maram miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maram miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Maram miau 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 Siete vidas tiene un gato Maram miau miau miau